El tejido asociativo aumentó un 4,6% durante 2015 en nuestra provincia, según el balance anual del registro autonómico que gestiona la Consejería de Justicia e Interior y en el que están inscritas cerca de 12.200 entidades. Durante el pasado año se registraron oficialmente en esta provincia 527 nuevas asociaciones, mientras que se disolvieron 41 según el balance de este servicio del que ha informado la institución en un comunicado. Además de tramitar las inscripciones, este servicio se ocupa también de otros procedimientos tales como la modificación de los estatutos de las entidades, el registro de órganos de representación, cambios de sede social, integración en una federación o extinción de la actividad.